El Estadio Monumental volverá a ser sede de un partido de la Selección Nacional en eliminatorias, la Tricolor, ya jugado en el icónico escenario de Guayaquil e incluso tiene estadísticas a su favor. Teo Pozo preparó un informe. El Estadio Monumental es uno de los escenarios deportivos más importantes del país. Ha sido sede de Mundiales Juveniles, finales de Copa Libertadores, ha acogido la Copa América y otros encuentros trascendentales en el continente, pero también ha sido la casa de la Selección Nacional en varias oportunidades. El debut de la Tric fue en 1989, en un encuentro ante Colombia en juego por eliminatorias sudamericanas. El mítico Estadio Monumental con capacidad para 60.000 espectadores es el estadio más grande del país, además uno de los 10 más grandes de Sudamérica. Su impresionante diseño incluso ha sido replicado en otros países. Se trata de una joya arquitectónica en la que los aficionados pueden observar de forma impecable el partido en cualquier localidad que se encuentren. La hinchada local hace que los planteles visitantes sientan mucha presión por el diseño de las tribunas. Ecuador jugó en el Estadio Monumental contra Bolivia, en las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 94, en el certamen rumbo a Francia 98 y en el torneo previo a Qatar 2022. En total, la Tricolor disputó nueve juegos por eliminatorias en el Monumental, con cuatro triunfos, cuatro empates y una sola derrota. Este jueves el equipo de todos espera volver a consagrarse en un escenario que transmite euforia, pasión y gloria.